A eso de las 11 de la mañana de este viernes, agentes policiales que realizaban labores de patrullaje en el sector de la Escuela Sotelo Rodríguez en Estelí, lograron la captura de dos sujetos, identificados como Denis José Sánchez Saavedra y Juan Carlos García García, a quienes les venían dando seguimiento por estar vinculados presuntamente a varios delitos. Se opera a nivel nacional, opera en León, Matagalpa, aquí en Estelí, en Ocotal y en Managua. Nosotros, parte de esta estructura, nosotros la detuvimos en Matagalpa. Se les acreditó el tipo penal de crimen organizado porque varios ciudadanos fueron objetos de robo. Según información policial, la estructura se dedica al robo. El modo de operar es ingresando a las entidades bancarias para observar quién está retirando buenas cantidades de dinero. Una vez detectada la víctima, le dan persecución. Y lo llevan al ojo, al ojo, al ojo, y lo van persiguiendo con el vehículo que ellos caminan. Posteriormente, donde llegan, buscan cómo pincharle la llanta, ellos se bajan. Inmediatamente, ellos se vuelven a apoyarlos en la reparación de la llanta. Posteriormente, roban el dinero que ellos. Los detenidos son originarios de Managua. Estos fueron llevados a las celdas preventivas de la policía esteliana. Se les ocupó el vehículo en el que se movilizaban y todos los objetos que supuestamente utilizan para realizar el robo. ¿Qué caso dicen donde supuestamente se le involucra a usted? Ah, pues eso yo no sé por qué lo tienen que demostrar. ¿Usted conoce a los detenidos? No sé por qué me tienen. ¿Qué negocio andaban haciendo por aquí? No sé, no sé, el muchacho andaba haciendo una diligencia, no sé. ¿De dónde es usted? Yo soy de Managua, de Ciudad Sandino. ¿De Ciudad Sandino? Sí. ¿Crees que los investigan por un hecho bastante considerable en Occidente? Desconozco. ¿Ah? Desconozco. ¿Y por qué en este día andaban, si, qué hacían por esta zona? Es que andaba viendo la diligencia y la camioneta, el muchacho parece. No sé, pues, eso es lo que yo andaba acompañando, no sé. La jefatura de la policía en este departamento realizará coordinaciones con las delegaciones de Nueva Segovia y Matagalpa, donde hay denuncias en contra de la estructura delincuencial. Posteriormente, se estarán remitiendo al Ministerio Público. Les informó Helen Solis.